Debido a la ola de violencia que se ha registrado en Salamanca, la celebración de la fiesta de Corpus Christi se ha visto afectada en la asistencia por el temor de los almantinos a sufrir un ataque. Los comerciantes participantes en la celebración aseguran que la afluencia de gente fue menor a la de los años anteriores, pues las personas asisten solamente a la celebración religiosa y muy pocas se quedan a disfrutar de la fiesta y la vendimia en la plaza principal de esta ciudad. De acuerdo con las versiones, desde el 30 de mayo que se dio inicio a la celebración, las ventas han sido irregulares por la poca asistencia de personas. Y es que la baja presencia policiaca en el municipio es un factor que promueve el que los almantinos se sientan poco seguros en las calles, prefiriendo no asistir a la celebración, aún a tempranas horas. Con imágenes e información de Norema y Castillo del Salvantino, informó para TV Libertad, Antonio Barajas.